El SK Slovan Bratislava, es un club de fútbol de la ciudad de Bratislava, capital de Eslovaquia. El club fue fundado como CSESK Bratislava en 1919, pero cambió su nombre al Slovan Bratislava en 1953. El Estadio del Slovan es el Estadion Pasienki, un estadio multiusos de Bratislava que tiene capacidad para alrededor de 13.000 personas. El Slovan es el equipo más laureado de Eslovaquia. Hasta 2017, lleva ganadas 12 ligas y 7 copas de su país. Además, cuando aún existe a Checoslovaquia. El club ganó 8 ligas y 5 copas checoslovacas. Actualmente juega en la Superliga Eslovaca. En la época checoslovaca el nombre del equipo cambió en 1948, pasando a llamarse Sokol N.V. Bratislava. El equipo volvió al éxito en 1949, cuando se convirtió en el primer campeón de la reciente liga formada del nuevo país de Checoslovaquia. En 1962 el equipo nacional de Checoslovaquia consiguió el subcampeonato del Mundial en Chile, y repitió el éxito de la final de la Copa Mundial de 1934 en Roma. En la selección estaban varios los jugadores del Slovan. El Slovan terminó la temporada 1967 a 68 segundo en la liga y ganó la Copa de Checoslovaquia, que la valió para participar en la Recopa de Europa. El Slovan se convirtió en el primer, y hasta ahora único, club en Eslovaquia, así como de la antigua Checoslovaquia, en ganar una competición europea, al proclamarse campeón de la Recopa en 1969, hizo una Recopa sensacional y el 21 de mayo de 1969 quedará para siempre en la historia del Slovan. El club derrotó al todopoderoso FC Barcelona en la final de la Recopa de Europa de 1969 por un marcador de 3 a 2. En 1976 la selección checoslovaca ganó la Eurocopa celebrada en Belgrado con seis futbolistas del Slovan en el equipo titular. A partir de la temporada 1977 a 78 comenzó el declive del Slovan en el Campeonato Doméstico. En la temporada 1984 a 85 el Slovan sufrió uno de sus mayores reveses al descender a la Liga Nacional Eslovaca. Después de tres temporadas en la segunda división, el Slovan Bratislava volvió a la competición nacional. En 1991 a 92 el Slovan Bratislava ganó el título de Checoslovaquia por última vez, siendo la penúltima edición del campeonato antes de la disolución de Checoslovaquia. Con la creación de Eslovaquia como nuevo país, el Slovan ganó los primeros títulos en la Liga Eslovaca en 1994, 95 y 96. Repitiendo título en 1999. Durante los próximos años el rendimiento del equipo bajó considerablemente al punto, que en 2004 descendió a la segunda división, donde pasó dos temporadas. Después del ascenso, Slovan consigue el título de la Liga, diez años después de su última conquista. Y en 2011 consigue el ansiado doblete, Liga y Copa. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.